La república hoy día titula la primera plana, TC le da todo el poder al Congreso. Y es verdad. Vamos por partes. La resolución o las resoluciones del TC no han sido publicadas. Pero una nota de prensa ayer lo explica. Lo primero que supimos fue esto. Vamos a ver este titular de la república. TC anula medida cautelar que suspendía elección del defensor del pueblo y otros procesos contra el Congreso. ¿De qué se trata los tres procesos? Primero hablemos del defensor del pueblo. El defensor del pueblo estaba siendo elegido en un proceso, por decirlo menos, irregular. ¿Qué pide la constitución y la ley? Transparencia, publicidad, méritos. Ese es el espíritu de las normas. Transparencia, saber quiénes postulan, cómo postulan, por qué llegan ahí, cuáles son sus currículos, cuáles son sus méritos, sus deméritos. Todo esto tiene que hacerse público. Meritocracia porque se espera que se escojan los mejores y por lo tanto tiene que tener un concurso público de méritos, no responder a una cuota política. Los trabajadores, a través de sus sindicatos de la misma defensoría del pueblo, colocaron una acción de amparo y ganaron una cautelar que detuvo el proceso de elección del defensor del pueblo, que lo único que tenía que hacer era usar esos criterios. El presidente, ojo, de ese comité de selección, hoy está preso en prisión preventiva por violación. Ese era el presidente del comité de selección. Entonces, acaso, hubo un segundo proceso, no modificaron las normas en lo esencial, transparencia, méritos, ¿no es cierto? Exposición de conflictos de interés, etcétera. Y luego, el Congreso puso una demanda competencial, diciendo que no era competencia del Poder Judicial examinar el proceso. Eso llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice sí, toda la razón. Nadie puede discutir la elección del defensor del pueblo. El defensor del pueblo, en realidad es una figura de persuasión, no tiene capacidad resolutiva. Pero, si va a ser un apéndice del gobierno de turno, no sirve absolutamente para nada. No los va a persuadir de nada. Su misión es documentar, alertar, sobre las graves violaciones de derechos humanos que hay en el Perú hoy. Cosa que está haciendo la señora Añatré Boyar. Y a mucha gente no le gusta en el poder. Entonces, tienes que tener un defensor del pueblo títere, servicial. Tan servicial como el Tribunal Constitucional, y eso es lo que ha sentido el Tribunal Constitucional. Tan servicial como el Tribunal Constitucional.